La delincuencia en Guatemala no se detiene y como siempre la población es la que sufre las consecuencias. Miles de guatemaltecos han sufrido los efectos que conllevan las extorsiones al transporte de pasajeros, tanto en la capital como en los departamentos. Así lo indica Edgar Guerra de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Un cálculo de cuántas personas usuarias del transporte colectivo salen perjudicadas en cada paralización del servicio y se llegó a la estimación de más o menos 800 mil personas que han tenido que pagar más, que han tenido que sufrir viajando en pick-ups, por ejemplo, en microbuses sobrecargados, o algunos han puesto en riesgo la estabilidad laboral, es decir, sus trabajos, por no llegar a tiempo a sus labores. El temor a los ataques a los pilotos obliga a que tanto conductores como empresarios del transporte tengan que suspender el servicio por varios días en distintas rutas. En Guatemala se considera el trabajo de piloto de autobuses del transporte urbano como uno de los más peligrosos. Nuevo Mundo Noticias habló con uno de los autobuceros, quien señaló que es bastante el dinero que se les está pidiendo para permitirles trabajar. Ahorita tenemos un aproximado de 900, 800, 900 semanales por bus. ¿Cuántos buses son los que funcionan? Varía, como por lo mismo ya la mayoría no trabaja, hace 15, 20, mínimo 50 buses en total. ¿Las autoridades que han hecho para ayudarlos a ustedes como pilotos? Esa pregunta siempre nos la hemos hecho, ni autoridades del servicio urbano, las personas encargadas del transporte y menos las autoridades civiles y del ejército. Cualquier otra institución le pone en importancia menos al transporte urbano. Mientras tanto, las autoridades señalan que realizan operativos para disuadir a los delincuentes que operan en diferentes zonas de la capital y departamentos y que se han enriquecido con las acciones delincuenciales que ejecutan. Reporto para Nuevo Mundo, Voz y Corazón de Guatemala, Ronnie Sánchez Rivera.